Hola a todos, sean bienvenidos a una temporada más de Al Cien. Mi nombre es Ale. Y estoy seguro que nos esperan nuevas aventuras y por supuesto nuevas preguntas. Ah, se siente el ambiente patrio dentro de la universidad. Pero, ¿realmente sabemos qué es lo que estamos celebrando? Acompáñenme y averiguémoslo. Esto es... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Y a continuación estamos con... Axel, Kevin. Axel y Kevin, para ustedes les tengo una pregunta. ¿En qué año se celebró la independencia de México? Estoy sincero, Leta, no sé. O sea, porque también es una... Es malo mentir. Sí, es malo. ¿Un aproximado más o menos? No, tampoco me voy a humillar. Bueno, ¿y tú? ¿Tú te sabes la fecha? Sí, creo que es el 15 de septiembre de mil... Es la independencia, ¿no? Sí. ¿En qué año se celebró el 15 de septiembre de mil quinientos noventa y cinco? Una más fácil. A ver, cántame el himno de México. Ah, no. Música, por favor. Y aquí estoy con... Abdiel. Abdiel, tengo una pregunta para ti. ¿Estás listo? No, hagálo. Aquí voy. ¿Cuál es la primera cosa que llegas a hablar cuando hablamos de México? Una de las primeras cosas que me ocurre cuando pienso en México es la comida mexicana. La comida mexicana es una de las mejores bebidas del mundo. Honestamente, hay tanta variedad, tantas cosas. Cada estado tiene su propia comida diferente y es súper, súper delicioso. Es definitivamente, es una de las mejores bebidas del mundo, comida mexicana. Uff, estás llegando al grito, ¿verdad? Claro que estoy. ¿Estás listo mucho? Sí, voy a comer mucha comida. Gracias, Abdiel. Tengo una pregunta para ti, relacionada con el 16 de septiembre. ¿Quién escribió el himno nacional de México? Jaime Nuno. Excelente. Ok, me respondiste muy rápido. Menciona cuatro elementos que componen la bandera mexicana. Bueno, pues son tres colores, ¿no? Verde, blanco y rojo y el símbolo. Ok. El asta. Ajá. ¿Y qué hay en el asta? La bandera, no sé. El águila y la serpiente. ¿Y? El nopal. Excelente. Esli, ¿quién escribió el himno nacional de México? Jaime Nuno y la música me parece que la compuso alguien de apellido Boca Negra. Excelente. Y para terminar, ¿tú crees que la Biblia hable sobre cultura? Yo creo que sí, creo que de manera muy práctica en la Biblia podemos ver la cultura de las diferentes personas que cohabitaban en cada una de las historias que nosotros sabemos desde niños. ¿Crees que la Biblia hable sobre cultura? Claro. ¿Por qué? Pues el pueblo de Israel tiene su cultura, también los egipcios tenían su cultura, los mesopotámicos igual, y muchas de esas culturas se mezclaban con la israelita. Decían que tenían que seguir a sus dioses y que tenían que obedecerlos. Entonces, en Daniel podemos ver una parte de esa riqueza cultural que había en otras civilizaciones. Muchas gracias. ¿Creen que la Biblia abre sobre cultura? Pues sí habla porque es algo que se relaciona también. Por ejemplo, cuando las túnicas que se usaban de color morado querían decir que eran de dinero, por así decirlo. Así que yo creo que es parte también de la cultura. Pues yo diría que sí, por ejemplo, la cultura egipcia. O sea, ellos fueron una cultura que estuvieron muy relacionadas en la Biblia por mucho tiempo, en varios libros de la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo, hablando en la historia de Moisés, y todo eso relacionado, pues sí, es una cultura que hasta el día de hoy sigue todavía sonando, y dando misterios, muchos misterios sobre esa cultura egipcia, y qué hubo, cómo construyeron las pirámides, o los secretos que guardan dentro de ellas. Y cómo todo eso, aunque no lo creamos, pues se relaciona con la Biblia, porque muchas personas que no creen en la Biblia, pues ven las pirámides y dicen, no, pues cómo, o sea, nunca lo relacionan tanto con la Biblia, y nosotros sabemos que tiene mucha relación porque estuvo muy involucrado. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de este viaje en la historia de México. Hemos visto cómo nuestras identidades nacionales nos hacen únicos e inigualables, pero eso no solamente nos hace únicos, sino también nuestra creencia en Dios. Hagamos de nuestra unidad una fuerza positiva para compartir amor y comprensión a todos. Esto fue Al Cien. ¡Gracias!